Bienvenidos, nos hemos trasladado a Italia, concretamente más al sur. Vamos a elaborar una focasia dipuglia, es una focasia que se elabora en esa zona original con patata, patata que es cruda. También va a contener harina, va a contener tomates, va a contener albahaca que para nosotros es como si fuera el perejil y también va a contener en este caso aceitunas negras, no es originaria pero queremos darle ese sabor mediterráneo. Lleva levadura, lleva ajos, azúcar, aceite y agua. Comencemos. Ya la tenía buscada yo en mi planificador y comenzaremos primeramente con esta patata, que yo ya la tenía previamente cortada en trozos de 2-3 centímetros. Vamos a agregar los 25 gramos de levadura fresca. A continuación le vamos a añadir como a todas las masas una cucharadita de azúcar. Colocamos la tapa y vamos a dejar durante 2 minutos 37 grados a velocidad 2. Os voy a contar un poquito de la historia de la cocina italiana. Para mí la cocina italiana es uno de los básicos. Al igual que a nosotros nos basamos en los arroces, en Italia se basan más bien en las elaboraciones de pasta y en las elaboraciones de masas de pizzas. Bueno, os voy a contar un poquito de la historia de la cocina italiana. Para mí la cocina italiana es uno de los básicos. Al igual que a nosotros nos basamos en los arroces, en Italia se basan más bien en las elaboraciones de pasta y en las elaboraciones de masas de pizzas. Bueno, os voy a contar un poquito sobre esas elaboraciones de masas. Realmente esa cocina italiana llega a ser saludable porque estamos racionando y no llegamos a comer tanto. Pueden ser unas masas muy enriquecidas y depende de esos ingredientes y de esos básicos que nosotros le pongamos van a ser más saludables. Como os hablaba antes, igual que teníamos esa albahaca que es el ingrediente tradicional al igual que en España es el perejil, tenemos otro ingrediente con el cual combinan y es el tomate. Esas pizzas, esa pasta... Lo que vamos a añadir ahora mismo es... Añadiremos el agua... El aceite de oliva... Mientras picamos esas aceitunas, yo previamente ya las he comprado y ya las teníamos en rodajas, pero nosotros podíamos hacer con nuestro Thermomix, triturándolas 4 segundos a velocidad 4 y nosotros obtendríamos este picado. Incorporarle... Esas aceitunas negras... Ese sabor mediterráneo. También le vamos a añadir una cucharadita de sal. Ponemos esa tapa, ponemos ese cubiler... Y durante 6 minutos, vamos a tener nuestra masa amasando. Nuestra masa ya había terminado y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a formar una bola. Fijaros qué masa más rica nos ha quedado. Previamente nosotros hemos engrasado nuestro Varoma. Como os decía, vamos a hacer modo fermentación. Ya sabéis que los TM6 tienen ese modo de fermentar. Si no, lo que tendríais que hacerlo es separarlo a un molde con aceite, taparlo... Vamos a formar una bola. Es una masa más bien peligrosa, pero nosotros con un poquito de aceite la podemos trabajar. Vamos a dar paso a esa fermentación. Directamente nuevos modos y funciones y voy a ir a fermentar. Vamos a añadirle hasta nuestra raya, ya sabéis dónde está nuestra raya del vaso, un litro de agua. Nada más, uno no quiere absolutamente ningún proceso más esta fermentación. Y lo que vamos a hacer es, directamente lo vamos a poner en nuestro recipiente Varoma y lo vamos a dejar... Mientras se está reposando esa masa, la hemos dejado 30 minutos para que doble el volumen. Y vamos a ir continuando con la receta. ¿Por qué? Porque yo quiero que el paso que vamos a hacer ahora sea un paso en el cual vamos integrando esos alimentos y vamos a preparar esa cobertura para que ya vaya tomando mucho más sabor. Dos dientes de ajo. Colocamos el cutillete. Dos dientes de ajo. Colocamos el cutillete. Vamos a añadir tomates cherry que, previamente, nosotros ya hemos partido. Vamos a añadir tomates cherry que, previamente, nosotros ya hemos partido. Pellizco de hierbas provenzales. Lo ideal sería orégano. Como orégano contiene, ya a mí me gusta que esto quede bien aromatizado. Cucharadita de sal gorda. Retiramos a un bol y lo vamos a reservar. Mientras, vamos a precalentar el horno a 230 grados. ¡Qué bien huele, madre mía! Estas mezclas. ¿Habéis picado vuestras propias especias? Bueno, pues os animo a que lo hagáis. Fijaros cómo es el proceso de fermentación. Ha doblado ese volumen. Nosotros, ahora mismo ya, lo que vamos a hacer es, bueno, extenderlo aquí. Muy bien. Perfecto. Si os habéis dado cuenta, gracias a ese aceite, no se nos ha quedado pegado en nuestro horno. Muy bien. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es una masa muy sencilla, pero que nosotros tenemos que extender. En vez de rodillo, vamos a extender con nuestras manos. Otro día, prometo buscar una receta donde esta focaccia la podamos hacer sin gluten, para todos aquellos intolerantes. Y ahora, lo que vamos a hacer es, introduciendo con la yema de nuestros dedos, presionando para que se quede dentro de la masa. No sabéis cómo huele, qué pena estos vídeos, que no puede sacar este olor. Como os decía, vuelvo en un rato, voy a buscar mis hojitas de albahaca. Bueno, este es el resultado de nuestra focaccia. Ese pan de hogaza, como dirían en Italia, realmente es un pan plano, que nosotros lo hemos especiado. Además, le hemos añadido esos tomatitos. Pues esos ingredientes que tenéis en casa, que los tenéis más grandes, pues los tituláis y lo podéis utilizar. También lo hemos enriquecido con albahaca. Lo hemos aceitado. Esos aceites, madre mía, todo lo que os puedo enseñar con Thermomix. Me faltan tiempo y horas del día. Bueno, nos vemos en los siguientes vídeos. Prometo hacer esa focaccia sin gluten. Arrivederci, como dirían los italianos. Chao, amigos. Chao, amigos.